Top 6 J Balvin lanza canción oficial de la nueva película de Bob Esponja, Un héroe al rescate. Hola, les comento que el exponente del reggaetón J Balvin, junto con el productor musical Tiny, causaron revuelo en redes sociales debido a que estrenaron el tema oficial de la nueva película de Bob Esponja, Un héroe al rescate. El tema se titula Agua y ya está disponible en YouTube. De esta forma, el artista colombiano le puso el toque latino y alegre a los famosos dibujos animados estadounidenses, creados por el animador, caricaturista y biólogo marino Stephen Heilenburg. La nueva película es desarrollada por Paramount Pictures. La popular serie de dibujos animados ha tenido tanto éxito que hasta el momento se han realizado tres películas, contando con la nueva que se estrenará el próximo año. Recordemos que Bob Esponja la película se estrenó el 19 de noviembre de 2004 y fue producida por Paramount Pictures y Nickelodeon Movies. Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, fue la segunda película animada producida por Nickelodeon Movies. Se estrenó el 6 de febrero de 2015. Estas dos películas contaron con la participación directa del creador de Bob Esponja, Stephen Heilenburg. Ahora, el primer sencillo de la banda sonora de Bob Esponja, Un héroe al rescate, ha causado sensación entre los fans de estos dibujos animados. El tema fue producido por la empresa multimedia Neon 1-6, lo cual marca un hito para el talento latinoamericano, ya que esta es una empresa latina que se posiciona como la primera que crea la música de una película animada con tal alcance y fama en Hollywood. De Paramount Pictures nos escribieron para que hiciéramos el remix de la canción principal, y lo primero que les dijimos es que queríamos ver la película, reveló el presidente de Neon 1-6. Nos gustó tanto que de inmediato propusimos la idea de que hiciéramos nosotros toda la banda sonora, añadió. Fue impresionante. J Balvin expresó lo que para él significa el tema agua. Sé que este tema tiene vibra y mucha felicidad para este momento que tanto necesitamos, aseguró. Además de tener la colaboración de J Balvin, la banda sonora cuenta con temas de Cyndi Lauper, el rapero Snoop Dogg, Kenny G y otros famosos. El estreno de Bob Esponja, un héroe al rescate, planeado para mediados de este año, saldrá a principios del año 2021 debido a la pandemia. Algo interesante es que no se lanzará en salas de cine debido a las normas de salud, pero sí estará disponible en plataformas de streaming. Además, estará disponible a través del canal Premium Video On Demand. Y bien, ¿qué piensas de la nueva película de Bob Esponja y la colaboración de J Balvin? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.